Me llamo Marga y trabajo en la cooperativa DAPNE Tecnologías de la Información y trabajo como programadora de ordenadores. Soy Arturo, pertenezco a Pasquines y a la Ateneo Cooperativa Buenos Altres. Soy Aurora Gómez, de Corio Psicología. Podríamos decir que utilizamos las tecnologías como herramienta de intervención social. Algo un poco singular o extraordinario que sea una cooperativa participada por mujeres que tenga una trayectoria de más de 15 años y que pueda sobrevivir en un contexto tan masculinizado y tan despolitizado. Nos dedicamos a dar servicios informáticos de forma amplia, desde la generación de páginas web hasta la implementación de determinado software y dar soporte y asesoría y consultaría en torno a cualquier tipo de cuestión informática. El software libre nace como un movimiento, además de como una herramienta de desarrollo. Más allá de toda esta cuestión más a lo mejor política, está el hecho de que funciona, sirve, es útil y cualquiera puede trabajar con ello. Sobre todo lo que hay que hacer es perderle el miedo y aprender. Igual que hemos aprendido a usar Google, se puede aprender a usar muchas otras herramientas. Para nosotras es muy importante aportar una mirada crítica a la terapia. No siempre se tiene en cuenta la privacidad de los usuarios cuando se está trabajando con ellos. Y desde nuestro proyecto intrincamos de manera natural el software libre en todo el proceso de terapia, tanto en las formas en las que nosotros trabajamos de cara adentro, como en el servicio que ofrecemos a los pacientes. Damos una terapia 100% privada, cifrada y donde el paciente tiene el control de sus propios datos. Es muy difícil que yo vea la cadena que va desde mi documento en Google Drive al capital que desahucia a una persona que no puede pagar el alquiler. Ese recorrido, que está totalmente abstraído y se hace invisible, existe. Cuando nosotras consiguieramos ver ese camino, ya no querríamos participar en él.